Toti contra los periodistas termos, con pasión exagerada, que se hacen los hinchas para quedar bien con la gente que los está viendo. Para Toti fue penal, denle me gusta, comenten, al que pueda dar una mano en el canal se lo voy a agradecer, ahí dejo los links, incluso de las canciones. Vamos con el video. El ataque prometedor, que Nico González no llega a marcar el 2-1, hay un tiro libre para Argentina y cuando se para el juego, después repito, de una larga contra Argentina y un desarrollo, llama el VAR y cuando va el árbitro ve que el contacto existe y cobra el penal, que para mí está bien sancionado, para mí está bien sancionado. Yo noto que hay, este, por ahí muchos que por esto de somos argentinos, lo noto muy exacerbado en la tele, viste, y hay que decir, no, no fue penal, no fue penal, el árbitro nos caga. A ver, laburamos de periodistas, laburamos de periodistas, yo sé que los productores te dicen, vamos Argentina, pero aguante Argentina, somos de Argentina, somos cinta de Argentina, no hay que, me ha pasado a mí, me ha pasado a mí, me ha pasado a mí, no, no es que, a ver, me hago el que estoy exento de presiones, no, 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 me lo han dicho, no, 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 por favor, no hablemos mal de Argentina, vamos para adelante, tenemos los derechos, vamos, entonces viste, se suben y no, no, nos cagaron, para mí fue penal, yo laburé con Ruggeri en el show del fútbol, a ver, empecé 2009, 2009, 2010, hasta el 2016, casi 10 años, y el cabezón siempre decía, un central no se tiene que tirar al piso del área, no se tiene que tirar al piso del área, después discutimos si Ruggeri fue el mejor, para Barreto el mejor de la historia es Pasarela, después viene el Cuti Romero, bueno, es discutible, obviamente son gustos, pero que Ruggeri está en el top 5, está en el top 5, sumale a Perfumo, sumale, no sé, el quinto que más te guste, el cabezón para mí es de los mejores, siempre dice, no hay quien al piso del área, no hay quien al piso del área, ¿para qué vas al piso del área, Otamendi? Esto es lo único, la única crítica que yo le hago de esta serie Scaloni es, si él había encontrado el 6 en la Copa América con Lisandro Martínez, ¿por qué en esta serie retrocedió como el juego de la Oca, primero armó la línea de 3, tipo Martínez para quedar bien con todo, para quedar bien con Lisandro Martínez, ¿viste? Y ahora repitió y lo terminó mandando de 3 a Lisandro Martínez, después cuando los dos partidos son un cambio, cuando mete a Cunha lo saca a Lisandro, hoy Lisandro se fue a un cara de orto, se fue a un cara de culo, un pibe que es bueno, que es perfil bajo, hoy ya le puso cara de orto cuando lo sacó, porque dijo, a ver, habrá pensado, si yo me había puesto en la Copa América, ahora, ¿por qué? Y supuestamente rendí, y todos estuvimos de acuerdo que la jugada de Scaloni fue correcta, fue positiva, yo me imagino que Lisandro Martínez, ¿por qué me cagás a mí, me mandás de 3, encima cuando hacemos un cambio? Claro, pones un 3, me sacás a mí, hoy le puso cara de orto, se fue con cara de orto el pibe, y yo lo entiendo, ahora, si el 6 en la Copa América era Lisandro Martínez, ¿por qué ahora fue Tamendi? Que además se mandó la caga del penal, y ¿por qué en todo caso no lo sacaste a Tamendi? Después ahora, quiero terminar el tema del penal, y después le contesto a mi amigo Bala, sobre la ausencia o no de Messi, 11-23-24-22-22, ¿qué nos faltó hoy? ¿Qué nos faltó hoy para ganar en Colombia? Pero así adelanto, yo creo que Argentina dijo presente, a mí me gustó Argentina, y con Messi también perdimos contra Uruguay, en la cancha de boca estaba Messi, también perdimos, o sea, un partido se puede perder, obviamente que hoy el toque de Messi hubiese venido bien, para dejar solo a Lautaro, que estuvo errático, para dejar solo a Julián, que para mí hizo un muy buen partido, para hacer una sociedad con Nico González, por ahí perdimos igual con Messi. Hoy Argentina, si entraba, ya sé que la vida y el futuro es lo que pasa, no lo que pudo pasar, entra la de Julián, que le saca al arquero, ganamos, si Julián está un poco más fino, empatamos, también podríamos haber perdido 3-1. Me gustó que Argentina además, sepa perder, listo, perdimos, no fue como dice Nacho de Gacetilla, ya nos va a tocar perder, nos tocó perder, y nos la bancamos bien, le dimos la mano al rival, no nos fuimos arriba, nos robaron, nos cagaste, no, tuvimos altura para perder, eso me gustó, empiezo por el penal, Guasón, vos que la verdad que entendés mucho del reglamento, ¿qué opinás de la jugada? Yo lo cobro. ¿Vos lo cobrás? La verdad lo cobro porque después que puede el árbitro aturdirse por la localía, por el calor, pero el árbitro todavía no lo cobró. No, pero porque no lo ve, después hay un contacto, o sea, hay un contacto, después que, viste, empiezan que es leve, que no es leve, la cámara lenta engaña, pero cuando uno hace un enganche y el otro frena así y va abajo... Para mí los productores de televisión le hacen mal al periodismo, porque empiezan, tenés que decir que, tenés que darle para adelante, vamos a Argentina, somos Argentina, dale que tenemos los derechos, dale, dale que hay que hablar bien, dale, no se llama la onda. Entonces tenemos que decir, no, no fue penal, nos cagaron. Fue penal. Fue penal. Sí, para mí sí. Fue penal, ¿qué queremos inventar? Ah, bueno, pero Leo Gentili... ¿Qué queremos inventar? Que dijo que no fue penal. Ah, bueno, está bien, ¿para vos no fue penal? No, para mí no fue penal. Para mí sí. Si no, estamos desvirtuando el fútbol. Pero si lo toca abajo, Turco. No, no lo toca. Si lo tenés que buscar con lupa. ¿Lo viste la jugada? Sí, la vi, la vi 20 veces. ¿Lo toca abajo? Bueno, para mí no. ¿Se lo lleva puesto? Para mí no, para mí lo tenés que buscar con lupa y en cámara lenta. No, con lupa no, con penales. Con mal. No, desvirtuaron el juego, desvirtuaron el fútbol. Para mí no es penal, para mí no es penal. Bueno, para mí sí, también respeto a tu opinión, para mí sí. Igual yo voy más allá de la jugada de hoy, ¿eh? Yo voy más allá de la jugada de hoy. El otro día estuve mirando una previa, ¿viste? Y nos emocionamos, ¿viste? Para que parezca, porque si no, ¿viste? Transmitir a la selección argentina tenés que ser, este... ¿Cómo se llamaba el pibe del bombo? Tenés que ser tula. Tula, tula. Tenés que ser tula. Tenés que ser tula. Está bien, hay que separar el hincha del periodista. Pero pará, pero el productor detenido te mete y maneja. Mirá, mirá que transmitimos a Argentina, ¿eh? Dale, dale, dale. Mirá que, mirá que te... Sí, ponete la celeste y blanca. Es el periodismo. No, seguro, tiene que ser un objetivo, pero a mí me parece que no es penal. Me encantó, yo estaba viendo a Pablo que era penal. Me encantó, Pablo dijo, fue penal. Ah, o él vio el contacto, el mismo que yo vi. ¿Vos qué opinás, Nachito querido? Es un... Ante todo, buenas noches, chicos. A ver, es un penal que te da las dos interpretaciones. El contacto está... A mí lo que me parece es que el jugador cae como si le hubieran dado un balazo. Entonces, también... Esa es la viveza del nuevo, ¿no? Pero una cosa es, vos tenés un contacto y te dejas caer y lo pedís, y otra cosa es, te pego un balazo. Entonces, ahí es donde uno mezcla, porque el contacto... ¿A vos te gustaba cuando Ortega se tiraba, o no? No, a Betotti, no. Ah, bueno, pero ¿te gusta? No, no me gusta, el tipo que hace trampas no me gusta. Ahora, lo que ocurre es que, si el ataque va a ser, vos tenés menos calles que Venecia, vos tenés menos fútbol que la Palatini... ¿Cuál es ese? Vos tenés que... Bueno, mirá, esto es... A lo que voy es que históricamente el delantero simula para tratar de engañar a la Arletro. Pero, mirá, una cosa es a Nacho. Nacho Fernández, ¿qué hace? Llega antes, toca la pelota y se queda. No hace... ¡Ah! Queda, se lo llevan puesto. Sí, para mí, por ejemplo, la de Cardona, la que le cobran en la superfinal de Mendoza, para mí no... Va, yo siempre no lo cobro. Ya que me acordé, porque dijiste Nacho Fernández, y el toque de Cardona, esa de Nacho Fernández... Hay un contacto. Ahora, yo en una final, Boca-River, después de 42 años, esa faltita no la cobro. Bueno, entonces... Yo no defino una final con ese toque. Bueno, entonces, con ese pretexto, la faltita de hoy tampoco es penal. Pero acá está mucho más grosera. Bueno, bueno. Tamendi va al piso, se lo lleva puesto. Bueno, pero en el primer tiempo Tamendi también va al piso en un contragolpe y gana. Le gana... Sí, está bien. Pero alguna te va a pasar. No, obvio, más vale. A ver, en definitiva, el penal está dado. Por ejemplo, Argentina no jugó mal, pero tampoco jugó bien. Nos faltó juego, eso sí. Nos faltó juego. A mi gusti. Para mí, en el primer tiempo, sobre todo en el segundo, se hizo un partido más de vuelta, por ejemplo, el cansancio, como dijo Scaloni. Viste, ya era un partido que estaba roto. A mi gusti. Cada contra de Colombia era 3 a 1, y cada ataque a Argentina podía ser 2 a 2. Pero nos faltó la claridad de un Lo Celso. Un 10. A mi gusti. A mi gusti. Messi, Dybala... Le faltó un 10... El mismo McAllister. Sí. Antes de lo que pasó. Después... Igual McAllister tampoco entró tan bien hoy. No, pero... No cambió el partido. Pero al menos intentó distribuir e ir y ser un poquito más vertical. Hubo poco tiempo también. Hubo poco tiempo. Hubo poco tiempo. Hubo poco. Para vos, Benja me decía... Benja, este... Estaba viendo el partido. Para mí tendría que haber puesto a Garnacho. Y después leí que varios decían, ¿por qué no Garnacho? Yo creo que no quiso sacar a ninguno de los dos nueves que son muy titulares. ¿Vos lo hubieses puesto a Garnacho, Nacho? Como una alternativa, sí. Pero antes un 10. Antes... Perdón, Nacho. Me parece que Scaloni hoy, con los cambios, demoró demasiado. Sí. Como para buscar algo, ¿eh? Sí, Dybala poner a los 86. Sí, fue muy poquito, Dybala. Muy poco. Muy poquito. Y McAllister, no sé... Molina estuvo en el entretiempo. Sí. Después entran... Acuña. Entran Acuña y Lochelso, ¿no? No, Acuña y McAllister. Acuña y McAllister. Después Lochelso. Acuña y McAllister. Acuña está bien, para tener un lateral que vaya más para adelante. Lo vi, me gustó más hoy que en River, llegando al fondo. Acuña, aunque no tiene ningún centro de gol. Después McAllister, no lo noté tan determinante. A Lochelso, Lochelso creo que tendría que haber entrado antes, porque necesitábamos el pase de la claridad de Lochelso. El juego, yo lo único que le critico, además de lo que marqué de Lisandro, es que nos faltó juego. Y por eso. Hoy no faltó fútbol. Bueno, pero si no lo puso, evidentemente estaba un poco tocado. Pero si está para jugar, para ir al banco. Si está para jugar, está para jugar del arranque. Ponelo al arranque y después de última sacarlo. Sí, sobre todo, hoy Paredes no juegan. No. Hoy Paredes no juegan. Y hoy sintió, perdona, que me interrumpo por segunda vez. Pero hoy sintió esa falta de juego argentina con la salida de McAllister. McAllister, de nada, si está jugando bien. No lo toqué, dejalo. Dejalo. Si no estaba para jugar los 90 minutos, bueno, después lo sacás. Pero si fue al banco, porque estaba para jugar. Hablando de fútbol, Guasón, ya me dijiste que vos lo cobrabas al penal. Del juego, de la táctica. A ver, ¿quién falla en el primer gol? ¿Dibu se queda en el primer palo? Un poco falla el Dibu. ¿Falza el Dibu? Un poco sí. Después acá. Está muy jugado el primer palo. Sí, muy jugado. Y después, el que lo tenía que marcar era Nico González. Lo estaban marcando, que se le escapa. Es Nico González. No sé si era Nico González. Es gigante también, ¿no? Esa pelota que tira James. Que tira James. Cuando supera al arquero el gol. Es un gigante. ¿Podemos decir que hay irresponsabilidad del Dibu? Sí, hay irresponsabilidad. Está mal parado, por lo menos. Porque si el Dibu está en el medio, salta, agarra la pelota y listo. Sacó una después del segundo tiempo, impresionante. O tipo la de Colomarín. Con el pie. Claro, impresionante. Que era el 3-1. Nos perdó la vida también al final, ¿no? Bueno, no. No, no, no. Pero hubo otra de antes. Que sí, al vivo. No, tuvieron 3. Una al medio. La de Bolea que le tira el pase. Arriba. Pero la tira 7 metros para arriba. Sí, sí, está bien. Pero era un mano a mano. Y hubo otra que definía. Como el Lautaro que le pegó al lado del palo. Bueno, Lautaro. En el primer tiempo. Pero era clarísimo. Lautaro estuvo sin sintonía fina. Las que tuvo, viste, estuvo ahí sin sintonía fina. Entonces, tal vez con, bueno, no sé. Para mí con un 10, era un poquito más fácil. Yo siento que sentí... Haciendo piquete de abundancia. Que faltó ese 10. ¿Vos hubieses metido un extremo? Sí. Sí. Yo creo que... Por ahí podría haber puesto Garnacho con Julián. Sí. Pero pasa que claro, 3-5 cambios nada más, ¿no? Guasón del juego, del fútbol, ¿qué viste? Yo creo que siempre... Primero que las condiciones... No hay que meter excusa porque cuando se gana... Pero creo que el calor. El campo de juego seco. La cancha no estaba bien. El rival también es bueno. Bueno, es un condimento bastante explosivo. El árbitro más allá del penal es un mamarracho. El descuento hicieron lo que quisieron. Pero para el final nos dieron 7 minutos. No, 7. Después di uno más, después lo cortó a los 7 minutos 20 segundos. Pero para, nos dieron 7 minutos. Era para dar 10 como mínimo todo. ¿10 minutos? Sí, después me tiró un cambio cuando ya había diseñado a los 7. Bueno, yo lo estaba viendo, estaba viendo Telefe. A ver, me ha admirado Juan Pablo Barci y también dijo 10 minutos. Ahora, ¿eran 10 minutos? Sí, se demoró mucho el partido, cortado. Pero igual para mí que te den 7 de visitantes es un montón. 7 minutos. Después de uno más y de 6 minutos más que yo, se jugó 20 segundos. Y en esos 7 no generamos nada, ¿eh? No, igual. Hay que aprender. Era para el 3 a 1, que para el 2 a 2. Mirá, Chilo, que fue local, dio el árbitro 6 minutos. Y cuando dio 6, dentro de los 6, hubo caído un jugador boliviano y uno chileno. Sí, jugó hasta el 98. Más de 3. Y después nos dio los 3 que se repugnó. No, pero digo, por lo tanto, estaba mirando 1 hasta el 97 seguro. No, jugó hasta el 98. Ah, 98. Pero mínimo tuve que jugar hasta el 100. Porque mientras dio 6 minutos, y Bolivia... Claro, por eso te digo. Yo creo que... Pero una cosa es... No es jugar a la que empatás. Y aparte cuando va ganando lo hacen todo. Pero por eso, para mí, hay que castigar al que juega a que no se juegue. O sea, eliminar, vos lo que estás haciendo es no querés que se juegue. Ergo te castigo. Mirá, Nacho. No puede ser tan difícil. Cuando estás ganando tu equipo, digo, el equipo de uno, mandan un centro, el arquero salta y va al piso. Está bien, pero... Se queda muy bien. Se come un minuto. Pero hay una reglamentación. Salta y ya sale jugando. Pero hay una reglamentación. No es que no existe la reglamentación. Tenemos que inventarla. En la ley de los 6 segundos, que ahora creo que es 8, y acá nos explicó Billy Goy, cuando el atacante... Yo recién había ingresado al programa. No, bueno, tiene que estar el jugador, el atacante tiene que estar lejos. Vos te ponés a ver, hoy cobrarían entre 4, 5, 6 trios libres por partido. El día que cobre uno lo canta. Un momento. Me voy a Paraguay. Está Kike Pellenberg, Paraguay. Hola gente, hemos llegado al final del video. Suscríbanse. Hay mucha gente que no está suscrito a nuestro canal. Es completamente gratis. Denle me gusta, comenten. Y acá les dejo la lista de toda la gente que da una mano al canal. Este canal está completamente desmonetizado por razones obvias. Subimos radio, subimos programas de radio y no es contenido propio. Les agradezco a todos lo que hay de dar una mano. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Que tengan un muy buen día. Muy buenas tardes o muy buenas noches cuando nos estén escuchando. Gran abrazo para todos. Gran abrazo para todos. Gran abrazo. Take me home. Yeah, I'm tired of being alone.